en el momento del evento en cuestión Roeric había regresado de un viaje a Altai y construyó una estupa, una imponente estructura blanca dedicada a Sambala. En agosto el santuario fue consagrado en una ceremonia solemne por varios lamas notables invitados al sitio para este propósito y después del evento, escribe Roeric, los guías de Buriat predijeron algo auspicioso inminente. Un día o dos después se observó un gran pájaro negro volando sobre la fiesta. Más allá de él moviéndose alto en el cielo sin nubes, un enorme cuerpo esferoíde dorado girando y brillando intensamente al sol fue visto de repente. A través de tres pares de binoculares los viajeros lo vieron volar rápidamente desde el norte hacia Altai, después girar bruscamente y desaparecer hacia el suroeste detrás de las montañas Humboldt. Uno de los lamas le dijo a Roeric que lo que había visto era el signo de Sambala, lo que significa que su misión había sido bendecida.